De varios indicadores dependerá la futura dolarización de la economía nacional propuesta por ex titulares del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Según expertos, la decisión impactaría directamente en la política monetaria. Es un proceso que se tiene que hacer poco a poco. No solamente decir ahorita voy a dolarizar la economía y ya mañana la vamos a hacer. Tenemos que replantear la reconversión de nuestras variables monetarias. ¿Para qué? Para que el espiral monetario no nos produzca inflación. Si se dolariza la economía sin tener un estudio y sin hacer un estudio, podemos llegar hasta tener una inflación galopante arriba de 20-30% si no es que llega a una hiperinflación. ¿Por qué? Porque nuestra producción no está planteada. ¿Por qué? Porque estamos diciendo cambiar una moneda que se adapta al nivel productivo que tienen a una moneda más fuerte. Porque tenemos que pasar del proceso de devaluación, del tipo de cambio que tenemos ahorita. ¿Cuánto es el tipo de cambio tenemos? Casi 25 lempiras. Significa que por cada dólar nosotros estamos dando 25 lempiras. Así de fuerte es el dólar con respecto al lempiras. Pero entonces, así de fuerte debe de ser la producción del país con respecto al dólar. No obstante, la compleja adquisición de recursos sumado a la crisis de divisas presentada desde 2023 orillan a que diferentes sectores privados planteen la iniciativa, cuya transición debe ser paulatina y acorde al impacto positivo para cada hondureño. Como política económica y como política de país, no podemos hacer, no podemos tomar y decir, yo hoy propongo al Congreso Nacional de la República que emite una ley para que mañana se dolarice nuestra economía y ya la prueba del gobierno aparece publicada en el diario oficial La Gaceta y ya nos dolarizamos. No, tenemos que ir paso a paso, reconvirtiendo nuestras variables macroeconómicas que circulan con el lempiras a que comiencen a circular con el dólar. De esa manera vamos a evitar que al principio que ocurra este proceso sintamos una presión fuerte económica y decir, no nos funcionó, sino que vayamos sintiendo todo esto como un proceso bien llevado y que al final beneficie a la economía nacional. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Enrique Cruz.